¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen los palabras! N militbull día dos palabras Mire y un corta, rica, gritaria keluar Mire cómo nacen las cosas Little ungness, cocktail... ¿Qué miedo vive? Yo no, yo no, yo no, yo no... De una memoria Una noche me encontré, me encontré Había dormido, no recuerdo bien Se acercaban los autos, cuando buscaban el alto A la vez de la ventana, no escuchaban hablar Con su voz apasionada, unidas ideas Sonidos de la voz, sonidos de dolor, tienen que amor En mi vida es mi historia, en mi vida, 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 en mi vida En mi vida es mi historia, en mi vida, en mi vida En mi vida es mi vida, en mi vida, en mi vida, en mi vida El vol formatting de la voz, ellos serán el reino de los suelos, siempre sabiendo su amigo Andar en la ciudad sin sueño Abre el mano a su lado ¿Cómo puede pasar? Como se mora por mi caro Puede ser lucha, es buena pura A la guerra del pan como princesa Debo comportar Debo comportar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!